El Bicentenario, en medio de una pandemia, nos llama a unirnos para salir adelante. Este proyecto mantiene la línea de trabajar de la mano con los pequeños emprendedores para poder contribuir con la reactivación económica. Nos alegra saber que este año Bicentenario todos vamos a estar unidos con un plat de comida de nuestras noches. Me siento muy orgullosa que mi restaurante y los restaurantes vecinos hayan apoyado en esta iniciativa de Inca-Cola. Esta es una demostración de que la comida nos une y que con solidaridad muchas mesas más pueden estar servidas. Nuestra comida nos une. 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 Gracias por ver el video.